¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, y aquí... Y aquí la tengo a Kiara Juega. ¿Qué? Es que tengo calor, por eso te sorprendió el ventilador anteriormente. Ay, cómo vamos, que me hagas reír Kiara. Así todo el tiempo, eh. Siempre me hace... Miren lo que es esto. ¿Cómo no me voy a reír? Miren lo que es... Y esperen, esperen, esperen. Y miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Ay, es que hoy estoy loca. ¿Hoy solamente? Y hoy. No mientas. Estoy loca por la jeta. No mientas. Bueno, cuando vos pares de hacer pavadas... Por favor, después se me 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 sopa. Ok, chicos. Estaba, bueno, presentándome. Se presentó Kiara. Bueno, ignórenla porque si no, no me va a dejar seguir haciendo el video. Quiero contarles y comentarles que en este video, el día de hoy, please... Silencio, por favor. ¿Te tengo que mandar al rincón como hacían los maestros antes? Al rincón, por favor. Todo esto me tengo que aguantar las 24 horas del día, todos los santos días, durante todas las semanas, durante todos los meses, durante todos los años, durante toda mi vida. Tengo que aguantar todo esto. Yo, yo tengo que aguantar todo esto. Ok, ahora sí, hablando en serio, lo que voy a estar haciendo en este video es, chicos, muy fácil y sencillo. Yo me voy a estar colocando una venda en los ojos. Una venda. Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Un antifaz. No me salía cómo se llamaba. Me voy a estar colocando un antifaz que es totalmente negro de un lado y totalmente negro del otro. O sea, que no se ve nada de nada. Y yo me voy a tapar los ojos y Kiarita me va a ir guiando, pero no me va a ir guiando de qué ropa me tengo que colocar, sino que me va a ir guiando de ir pasando de la camiseta al pantalón, del pantalón a las zapatillas, de las zapatillas hasta los guantes, no sé, un ejemplo así. Eso es lo que va a estar haciendo el día de hoy, además de estar haciendo todos sus caras exóticas y épicas. Así que bueno, vamos a comenzar con este video. Ok, yo ya me encuentro en Pekakis D, por supuesto, mi gatito que me está pidiendo comida y después de darle comida, bueno, agua me está pidiendo, después de darle de tomar agua a mi hermosísimo gatito, en este momento me voy a tapar mis ojitos, chicos. Voy a sacar los anteojos porque, aunque yo creo que ya sin los anteojos no veo nada, pero bueno, para no hacer trampa me voy a poner sí o sí el antifaz, sí y porque era la idea de este video. Bueno, Keri, yo me voy a poner ahora el inventario y vos me vas guiando, ¿sí? Me vas diciendo para arriba, para abajo, a ver, yo más o menos voy a dejar el mouse ahí para ir guiándome. Bueno, en este momento me voy a poner el antifaz. Ok, ya no veo nada. ¿No veo un qué? No, pero lo escucho. Voy a ir apretando. Keri, ¿el mouse está bien ahí? No. ¿Dónde está? ¿Para allá sería para la derecha? ¿Ahí? Bueno, color de piel entonces. Bueno, color de piel no voy a tocar, entonces tengo que ir para allá. ¿Ahí? Eso es pelo, no te querés cambiar la cara. No, sí, la cara primero. Más arriba. La cara para... Ay, yo creí que esto iba a ser más sencillo. Un poco a la izquierda. Ah, a la izquierda, para allá. ¿Ahí? Un poco más. ¿Más? ¿Ahí? Un poco más. ¿Pero cuánto a la izquierda? ¿Ahí? Más. Ahí está en la cara, vos tenés que elegirlo. Ah, ok, ok, bien. ¿Estás bajando? ¿Estoy eligiendo bien? No, estás bajando, sí. Ok, bueno, me voy a poner... No sé, voy a elegir cualquiera. Más para la izquierda son más caras. Ok. ¿Elegí una cara? No. ¿Sí o no? No, no elegiste una cara. Ay, ayúdame, que no veo. ¿Qué hice? Elegí tu color de piel. Ah, bueno, no importa, no importa, no importa. No me digas. Me dijiste que ahí estaban las caras. Pero si quieres te pites para mí, va. Bueno, decime, decime. Para eso estás acá, para guiar. ¡Estarme! ¡Quierta un ser! Bueno, no importa si elegís color de piel, dale. Más a la izquierda. Quiero ir a las caras, ¿me podés guiar para la cara? Más a la izquierda. A la izquierda es para allá, ¿sabías? Sí. Ok, entonces me voy a ir para allá. Ok, ahí estás en las caras, un poco más abajo. ¿Ahí? Ahí está, sí. Anda bajando o anda subiendo. Y toca la que quiera. Ok, ¿voy bien? Sí. ¿Estás bajando? Sí. Ok, voy a agarrar esta. No tocaste nada. Esta. ¡No tocaste nada! ¡Y decime! ¡No tocaste nada! ¡Ayúdame! Esta, esa. Tocaste nada. ¿Elegí algo? Ok, sí, no voy a tocar más. Ahora guíame para donde está. ¿Qué seguía después de las caras? ¿Las camisetas? No, el pelo. Ok, decime dónde está el pelo. ¿Un poquito más arriba? ¿Más? No, un poco más abajo. ¿Ahí? Un poquitín. ¡El hijito está acá! ¡Ay! Pero tú estoy diciendo que me guíes hasta donde están las camisetas. Sí, tú estoy guiando. Soy yo cuando te digo clic, ahí está. Bueno, anda un poquito para la derecha. No. A ver, anda el izquierdo. ¡Ay! Un poco más abajo. ¡Ahí! ¿Ahí estoy en la cara? Ok. ¿Esas son las caras? Digo, el pelo. ¿El pelo, digo? ¿Esos son los pelos? Sí. Ok, ¿ahora tengo que elegir el pelo? La izquierda, sí. ¿Ahí estoy dentro del cuadradote ese grande para elegir? Sí. Ok. Vamos a elegir un pelo. Estás bajando. Sí, sí, sí. Es que creo que... ¿Ahí elegí uno? No. ¿Ahí? No. ¿Ahí? Ahí, ahí sí. ¿De qué te reí? No vale que te rías. Solamente me tenés que ayudar para guiarme. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dale, decime. ¿Ahora sí siguen las camisetas? Sí. Ok, ¿dónde voy? A la izquierda. ¿A la izquierda? ¡Ay! No, un poco más a la derecha. Ahí. Andá. Andá más abajo. Un poco. ¿Ahí? Andá un poco a la derecha. Oh, bueno. Derecha, dije, no es que ama. Ah, ok. Tenés razón. Ahí. A verdad. Izquierda. Para allá. ¿Ahí? Sí, ahí está. ¿Qué son, camisetas? Recuerdame que yo me olvidé. Hice eso, sí. Bueno, camisetas. Puede ser armadura. Sí, cualquier cosa. Si no veo, cliqueo cualquier cosa. ¿Elegí algo? No. Hice click recién. No elegiste nada. No. ¡Eh! Sí. ¿Listo? Eso elegiste, eso es buena. Ok, no me digas qué. Un poco a la izquierda. Ahora pantalón. Un poco a la izquierda. ¿Pero ya elegí camiseta? Sí. Pará, que esto se me dio vuelta al coso del mouse. Ya elegiste camiseta. Ok, guiame a donde están los pantalones ahora. Andá un poco a la izquierda. A la izquierda, para allá. Ahí. Andá un poco más arriba. Ahí está, muy bien. ¿Ya elegí los pantalones? Sí, izquierda. Muy bien. Ahí están dentro de los cuadraditos. De los cuadraditos, de cuadrada. Ok. Esta vez voy a bajar más. ¿Por qué? No sé. Sí, ¿por qué qué? Ahí, elegí algo. Sí, elegiste algo. Yo, mirá, ya me imagino más o menos, me imagino, no sé, una mano de pulpo, no sé. Bueno, ahora, después, los pantalones que seguían. Los guantes. Gorro. Ah, gorro. Decime, guiame. Please. Un poco más a la derecha. A la derecha, para allá. Ahí. Abajá. Ah. Bajá. Más. Ahí. Bajá. Bajá ahí. ¿Ya? Ay, no. Ah, un poco más. Más abajo. Ahí. Ahí sí, ahí está en la casa. Ok. Bajá, bajá. Es muy bien. Listo. ¡Elegí! Yo no puedo creer en parar. Vos no podés creer cómo me estoy diciendo y yo no puedo creer que me estoy riendo y no sé de qué. No sé de qué me estoy riendo. Ok, va, eh. Ok. Guiame, dale. Ya. Sí. No, no tanto. ¿No tanto? Izquierda. Para allá, sí. Ahí, ok. A ver, apretá y bajá. Vienen los auriculares. No, eso es el patarón. Bajá un poco más. Ahí. No, soy gorro. Bajá un poco más. ¿Cuánto más? Ahí. No, un poco más. Anda un poquitín para izquierda. Digo, desde Chiqui. ¡Ah! ¡Y casi te deselejé todo el gorro! Yo te digo si compras algo o lo compras igual. No, no importa, no importa. Lo compro igual. Pero no hay problema. ¿I izquierda? ¿I izquierda? Espera, ya, dale. Un poco más a la izquierda. Más. ¿Cuánto? Un poco más, me decís. Más. Ahí. ¿Pero dónde estoy ahora? En los auriculares. Ok. ¿Ya puedo bajar y subir y elegir? Ahí está. Dale, guiame al otro, dale. ¿Qué sigue? ¿Los guantes? Creo que sí. Anda un poco para la izquierda. Ahí, ok. Ahora baja y hace clic. Baja. Ahí. ¿Qué hago? Apreta, apreta. Muy bien, ahora anda para la izquierda, que estás en los guantes. ¿Ya? ¿Ya se ven? Acá de todo. Ok. No, lo difícil que es hacer esto sin ver. No apretaste nada. No apretaste nada. No apretaste nada. No, pero en serio. No apretaste nada. Ok, ahí se. ¿Elegí algo? Sí, lo elegí. Bueno, dale. ¿Qué me falta? La, 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 la. No, los zapatos. Las alas. Ah, ah. No, la izquierda. Un poco más abajo. Más. Ay, apretá, hace clic. ¿Hago clic? Ok, ahí estás en las zapatillas. Ok. Ok, ahí está. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Ya? ¿Elegí algo? No. ¡Avisame si elijo! No, no elegiste nada. Pero no me avisás. Te me reí si no me decís nada. Y yo clickeé como una burra. Es que ahí está. ¡Avisame si elijo! Ahí está. Hace dos horas que está clic, clic, clic. Y no me dice nada. No, ¿ves que no veo? ¿Qué hago? Anda. ¿Elegí algo? Sí, ya lo que está. ¿Qué hago ahora? Anda un poco a la izquierda. ¿Con vos pierdo seguro en un juego con tiempo? ¿A la izquierda? Sí. Allá. No, para allá. No, anda mucho. Anda. Ahí. Anda un poco para abajo. Hace clic y anda abajo. Vienen los atijos. Anda un poco para la izquierda. Ahí. Muy bien. Anda a la izquierda. No, elijo cualquiera. No sé. Dale, ya puede. Otra vez para allá. Decime, dale. ¿Derecha? Un poquito. Derecha un poquito. ¿Y aquella derecha? ¿Para allá? Digo, izquierda un poquito. Hace clic, anda para abajo. Ok, ahora lo abrijo. Ah, no. No, no, no. Ah. Ahí. Ahí. ¿Apreto? Sí. ¿Y ahora? Muy bien, elegí cualquier cosa. ¿Ya? ¿Qué me queda? ¿Y la mochila cuándo? Ahora viene. Ya está lo último. Ay, decime que ya me... Ay, apretá clic. Ahí está. ¿Ya? Sí, ya. Ay, qué terrible. ¿Ya? ¿Ya no me queda nada para elegir? Sí, ya está. Ok, ¿ya me puedo ver? Sí. ¡Oh, my God! ¡No! ¿Qué es eso? Pero si es de otro planeta. Los guantes de buji buji me puse. No, pará, pará. Mirá, pará, anteojo. Uy, estamos como medio dormida ahí. No, no, ¿qué es esto? No, no, soy... Soy... Pero pará, mirá la combinación. O sea, turquesa. Los guantes me hacen juego con la falda. Súper bien. También me hacen juego con la zapatilla. Eh, te he descuesto algo. Y el corazón que tengo acá me hace juego con el... ¿Tengo barba? ¿Qué es esto? El barbijo. No, mirá lo que es esto. ¿Qué soy? Pará, vamos a ponerle nombre a este personaje, por favor, te lo pido. Cucarachi. Sí. Algo con cucaracha. Soy... Esperá, mi gato que se tiene que bañar. Curín. ¿Cómo me puedo llamar? Curín. No, por favor. Anshchi. Ancuki. Ancuki. Ancuki, Ancuki, Ancuki. Hola, soy Ancuki. Soy la nueva Ancuki de Pecaki Day. Y ahora para que todos me vean, porque ahora todos me van a querer ver. Esperen, pero... No, esperen. Los voy a sorprender y voy a salir yo desde acá para que me vean. Y todos van a estar... Ah, 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 ah. Y yo voy a hacerles todo a Kef, 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 Kef. Vamos a salir en 3, 2, 1. Pero... Hola, soy Ancuki. No, ¿cómo era? Sí, Ancuki. Soy Ancuki. Ok, voy a estar leyendo algunos saluditos, chiquis. Le voy a mandar saludito a... Soy Martina Aymara10, que me comentó... Hola, An, salúdame en tu próximo video. Por favor, An, saludos desde Argentina. Y mándale a Kef un Kef. Así que Kef, lo tuyo. ¡Ah! Ok, ya está, Kef, es todo por hoy. Así que, Marti, te mando un besote gigante. Y muchísimas gracias por haberme comentado en ese videíto. Te quiero mucho, te mando muchos cariños. Otro de los saluditos es para Sarain Roblero. Ahí está. Hola, An, saludos, por favor. Saludos a Kef, me comentó. Así que, Sarain, te mando besitos para ti. Besitos con ruido, mira. Y yo, qué escurrido. Y con esos pelos. ¡Ah! Así que, espero que hayas recibido tu saludito. Te quiero mucho y muchísimas gracias por tu comentario. Te lo súper agradezco. Uriesto.exe, que me comentó, hola, una de las voces más bellas. Y eres tú, An. ¡Ay, gracias, Uriesto! Te quiero mucho. Siempre me estás comentando. Así que, agradezco muchísimo tu comentario. Por supuesto, este saludito es especial para ti. Así que, un beso grande, Uriesto. Te quiero mucho. Otro saludito especial es para Tiago Dorado, que me comentó, hola, An, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por preguntar. La verdad es que estoy súper, súper bien. Y muchísimas gracias por tu comentario. Y espero que tú realmente estés súper, súper, súper bien en este día. Milto Zambrano, que me comentó, hola, An, salúdame, porfis, en tu próximo video. Por supuesto, Milto, te mando un besote gigante. Muchísimas gracias por tu comentario. Te súper quiero. Otro saludito es para Braille Beauty. Creo que se dice, perdón, si no se dice así. ¿Qué me comentó? Salúdame en el próximo video. Please, si me pones esos emojis con carita triste. ¿Por qué me pones esos emojis con carita triste? Así que, Braille, te mando un besote gigante. Muchísimas gracias por tu comentario. Y espero que te llegue este saludito. Te súper quiero y cariños para ti. Que es raro. Que es calavera. Y el último saludito de este video es para a Random Guy, que me comentó, hola, An, soy el panita. X de lo prometido deuda, me suscribo a ti. Por cierto, primero quiero darte la bienvenida a mi canal, te súper quiero. Él estuvo en mi directo por Twitch el sábado, el sábado que ya pasó. Que generalmente hago los directos por Twitch los fines de semana, chicos. Y me ayudó muchísimo en un juego de Roblox que no sabía cómo jugarlo, no sabía qué hacer. Y yo lo bauticé el pana. El pana. Y él se... el pana o el panita. Así que tenemos a un nuevo integrante a esta familia. Súper cool, chico. Él es súper pana. Así que muy bienvenido a este canal. Te quiero mucho. Gracias por tu ayuda. El sábado en mi directo por Twitch te quiero. Y eso fueron los saluditos del día de hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, ya lo saben. Me dejan su like. Y no olviden de pasar por el canal de Kiara Fuega. Y suscribirte. Si no se acabó la mano, creo que me la comías. Y por supuesto, invitado a que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrito. Nosotras nos despedimos. No olviden que los queremos a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!